Buen día, ¿cómo están ustedes? Muy bien, bueno, ¿cuáles serían los puntos más importantes para que se entienda, para que lo entienda la gente? Bueno, se trata ni más ni menos que la modernización del sistema del proceso penal. El Código Procesal Penal regula los mecanismos por los cuales se va a llevar adelante un proceso penal. Y la modernización de un sistema que es una vieja deuda que hay en el procedimiento federal, una deuda que hay desde el siglo XIX porque el procedimiento federal siempre fue un procedimiento anacrónico, atrasado y burocrático, la modernización de un sistema como es la que se está proponiendo repercute ineludiblemente en cuestiones que son muy sensibles para los que integramos una sociedad. Se trata de otorgar mayores derechos a las personas, de hacer que los procesos penales duren mucho menos tiempo de lo que actualmente duran, de determinar o achicar los vericuetos burocráticos por los cuales a veces se pierden los trámites para tener que decidir una sentencia. Se trata también de simplificar el acceso de las personas a la justicia, de tratar de que se investiguen, se juzguen y se castiguen los delitos más graves y quizás poder salidas alternativas a aquellos que son más leves. En fin, es una cuestión que abarca muchos temas complejos, pero yo supongo que va a tener un gran consenso la reforma que se está anunciando porque además se basa en antecedentes, en proyectos, en estudios, en ideas que han sido elaboradas por los representantes más conviscuos del derecho procesal penal argentino. Cuando se afirma que se va a dejar el carácter inquisitorio para pasar a uno acusatorio, si tuviera que explicarlo en palabras sencillas, ¿cómo lo podríamos definir a eso? Bueno, aunque en realidad no existe ningún proceso que sea puramente inquisitivo o puramente acusatorio, cuando se habla en estos términos, lo que se está tratando de hacer es de contrastar dos tipos de procesos totalmente antagónicos. El proceso inquisitivo al que se alude es un proceso oscuro, es un proceso escrito, un proceso lleno de formalidades y solemnidades en el cual los jueces son investigadores y juzgadores, es un proceso en el que hay poca participación popular, poca o nada participación popular, hay restricciones de derechos importantes, son procesos que se extienden en el tiempo y que suelen demandar una larga duración. En cambio, cuando se habla de los procesos acusatorios, se está refiriendo a un proceso en el cual las partes, principalmente puede ser el fiscal y la víctima por un lado y el imputado por el otro, están dotados de mayores facultades, hay una simplificación procesal que ayuda para que el protagonismo de las partes pueda llevar el proceso adelante en menor tiempo, hay una también desburocratización del proceso que hace que por una parte sea más entendible para el ciudadano que tiene que verse involucrado en un proceso penal y por otra parte fomenta el proceso acusatorio la participación ciudadana. Claro, a través de los juzgados populares, ¿verdad? A través de muchos mecanismos, puede ser, a través de los juzgados populares en la decisión, pero también en el impulso del proceso, por ejemplo, con la participación de organizaciones intermedias, etc. ¿El juez ya no investigará? Si finalmente prospera el proyecto como se lo está pensando, no, y esto es absolutamente correcto porque no es función de los jueces investigar delitos, eso es para los fiscales y la policía. Los jueces tienen que decidir. ¿Y con la prisión preventiva habrá plazos, habrá revisiones de los pedidos o las resoluciones de prisiones preventivas? Sí, no solamente en cuanto a los plazos, sino que seguramente va a haber formas modernas de decidir si a una persona se la encarcela o no preventivamente y por cuánto tiempo, por ejemplo, mediante audiencias orales, no en el procedimiento de escrito actual que la discusión de si una persona tiene que estar presa o no antes de la sentencia, actualmente esa sola discusión hay veces que dura un año o un año y medio. Y hablando de un caso en que la persona está privada de la libertad y se está discutiendo si esto es necesario o no para garantizar los fines del proceso. Los procesos nuevos acusatorios prevén que estas cuestiones se resuelvan en días y en audiencias orales, es decir, con la simplificación propia del discurso verbal y no del trámite burocrático de los expedientes escritos. Doctor Aira, muchas gracias por este contacto con la crónica matinal. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Que tengan buen día. Ahí está el fiscal federal, entonces al doctor.